Si viviéramos en un país de cuenta de hadas, sería realmente fácil seducir a un hombre y conquistar su corazón. Podríamos optar por hacernos las despistadas y perder un zapato de cristal para que nuestro príncipe nos buscara embobado por todo el reino. Las más ingenuas podrían elegir entre morder la manzana envenenada o pincharse con un uso para luego esperar pacientemente el dulce beso del príncipe azul. Pero no somos personajes de cuento, no contamos con la ayuda de un hada madrina ni podemos pedirle auxilio a Cupido. No nos queda más remedio que olvidarnos de los elixires del amor y de las pócimas porque tampoco darán el resultado esperado. Lo normal en la vida real es que nos den calabazas, que las flechas no lleguen al destinatario correcto o que nos confundamos con la dosis exacta de cada ingrediente del brebaje de seducción. Los 10 primeros minutos son los más importantes. Ese corto espacio de tiempo es suficiente para decidir si queremos conocer a fondo a la otra persona, pero también nos sirven para rechazarla por completo. Tendemos a quedarnos con la primera impresión. Analizamos los gestos, la actitud, el modo de vestir, de hablar, el aspecto, el lenguaje que emplea. En definitiva, todo. Por eso es esencial mostrar lo mejor de nosotros mismos en todo momento. Que vean lo única y especial que es esa persona que tienen delante de sus ojos. Sentido del humor para seducir a un hombre. Aquella persona que es capaz de reír con facilidad, que muestra ese punto divertido de la vida, que sonríe, que transmite alegría, atrae más que otra que se muestra seria y ve siempre el vaso medio vacío. Una dosis de humor favorece el acercamiento entre personas y mejora las relaciones entre ellas. La risa eleva nuestros niveles de serotonina, consiguiendo que el cerebro produzca emociones y pensamientos positivos. Así que no te olvides de sonreír cuando quieras seducir a un hombre. Resultan más atractivas las personas que miran a los ojos. ¿Quién no ha mirado a alguien y ha visto en sus ojos la tristeza, la preocupación ante una situación que vive o la alegría desbordante de vivir? Los ojos son el espejo del alma. Las palabras engañan un gatuzán. Pero si los ojos mientes, lo sabes. Tus ojos muestran tus sentimientos sin que puedas evitarlo. Son ellos los que indicarán a esa persona que estás interesada en él. Mantén el contacto visual y mírale a los ojos. La mirada seduce. El poder de una buena conversación. Poder mantener una conversación interesante y amena será otro punto a tu favor para seducir a un hombre. Los silencios entre frase y frase se vuelven eternos. Mientras que si la conversación es fluida, todo será más fácil desde el principio. No es cuestión de llevarse preparado un discurso o tener diseñado de antemano todo lo que se va a decir. Pero pensar en algún tema que se podría tratar evitará que te quedes bloqueada y con la mente en blanco. Un aroma inolvidable. Tu perfume, tu colonia, dice mucho de ti, porque cada fragancia es diferente según el pH de la piel sobre la que se aplica. Las fragancias de tipo oriental transmiten cálidez, mientras que las florales, por su composición, aportan romanticismo. Los aromas afrutados son signo de dulzura y los amaderados, por su combinación de madera y especias tales como cilantro y cedro, han sido tradicionalmente considerados como atrayentes. El simbolismo de los colores. Si además quieres jugar con el simbolismo de los colores, recuerda que el rosa se asocia con las cualidades femeninas y evoca al amor. El rojo se relaciona con pasión y deseo, mientras que un tono más bajo en su intensidad, el rojo claro, aporta sensualidad y amor. Para algunos hombres, unos labios ultra femeninos son aquellos que lucen un tono de barra de labios en un intenso rojo. Pero emular a la mítica Marilyn Monroe no es nada fácil. Así que si quieres atraer las miradas hacia tus labios, el maquillaje del resto de tu rostro debe ser lo más sutil posible. Es fundamental ser natural, ser espontánea, ser una misma. Si comenzamos fingiendo o simulando quién nos somos, tarde o temprano saldrá a la luz y existirá una disonancia entre nuestro yo de las primeras semanas y el yo de después. Antonio Bolinche, psicólogo y sexólogo, en una entrevista para el periódico La Vanguardia, asegura que los hombres al principio se fijan en el atractivo. Sin embargo, con el paso del tiempo, necesitan que esa relación sea más o menos cómoda. Buscan una compañera de viaje que suponga un apoyo emocional. Por ello es tan importante ser una misma y que no se lleve ningún engaño. Interpretar un papel es cosa de actrices y nunca dará resultado en el mundo real. Al final, en el día a día con esa persona que tanto te gusta, terminará dándose cuenta que no eres quien pensaba, que eres artificial, quiérete mucho y confía en ti misma. Segura de quién eres y de lo que vales, es el mejor camino para seducir a un hombre. ¡Gracias!